Todavía no han tenido tiempo de leer tranquilamente la sentencia, porque ha llegado antes de tiempo. Pero los cinco del Buero aseguran que ahora respiran tranquilos. Pero sobre todo, sobre todo, lo que más duele es el costo emocional de este tiempo tan largo, esta sentencia tan prolongada, que también el juez hace insistir de que ha sido un doble sufrimiento y lo dice la sentencia al que hemos pasado. Y nosotros, y también hay que decir, nuestros seres más próximos. La sentencia les absuelve de todas las acusaciones por falta de pruebas. Bueno, en general, nosotros fuimos muy coherentes en nuestras declaraciones y nuestros testigos también. Dijimos que no había habido ningún tipo de acto agresivo. Y luego también es verdad que la policía tuvo contradicciones entre ellas, tuvo momentos difusos y cosas que no le quedaron claras al juez. El juez dice que hay falta de pruebas, que no hay ninguna prueba consistente. El juez insiste también en la indefensión por parte nuestra durante todos estos cinco años y pico de instrucción tan largo que hemos tenido. Los cinco estaban acusados de desorden público y agresión continuada a la autoridad por manifestarse contra los recortes en educación. Por estos hechos se les quería poner una pena de cuatro años de cárcel y una multa de 1.200 euros. La solución completa y total de esto. Sí que es cierto que nos tocará pagar costas, las costas son las que tenemos que asumir. Ahora que todo ha pasado, los cinco del Vuelo quieren agradecer el apoyo y la solidaridad que han recibido de todo el país y aseguran que van a seguir luchando contra aquello que consideran injusto.